No, vamos al glamour, al glamour del chisme. Al glamour, exactamente, comadres, llega un momento, comadritas, en que, ahora que vienen las fiestas, Javier, no me des ningún regalo, dame un bono. Te voy a llevar a la ecológica. Sí, sí, por favor, comadritas, es lo que queremos nosotros, las mujeres, que somos las protectoras del hogar. Vamos a darle la bienvenida a la hermosa, a la diva, mi querida Fátima. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz Marqués, chicos, aquí sí nos apoyamos, sentímenos like a comadres, apoyemos a Ximenolite, Ecológica Américola Spa, que como siempre le tenemos los mejores precios y los mejores tratamientos naturales, naturalitos, entra y sale, un tiempo de recuperación y a los mejores precios y con muchos, muchos después para esta Navidad. Bueno, oye, muchas mujeres me preguntan por el cuello, porque dicen si los hilos tensores van al cuello también. Claro que sí, los hilos tensores no solamente son para el cuello, sino también ayudan muchísimo con la papada, ayudan para levantar lo que es los cheekbones, a ver si se me da ahí, no sé en español cómo se dice, pero también las cejas, los cómodos, levanta todo el rostro, ahí estoy yo, me lo acabo de hacer, ya casi una semana, está con el punto de entrar un poquito de anestesia, luego entra la cándula, y a lo que la cándula entra, los hilos se van clasando en el músculo del rostro, y luego te dan una jaladita, y eso es lo que hace el hilo, se disuelve adentro de tu rostro, por lo tanto, te ayuda a promover colágeno y elacina al máximo, y en realidad el procedimiento no duele. Si ves ahí, el lado izquierdo está, bueno, yo no estoy tan caída, porque pues me cuido mucho, ¿verdad? Pero sí se nota la diferencia, el lado izquierdo al derecho, el lado izquierdo está como un poquito más triste, el lado derecho está más alucinadito, más suave, con mucho más alegría, el otro se ve más joven, me encanta como me veo, estoy muy feliz ahorita con lo que me hice, y para demostrarles cuando vengan, van a ver los resultados. Pero ya la semana, en mi caso, no tengo morada la cara, un poquito de inflamación, pero puede reintegrarse a sus actividades inmediatamente. Oye, Fátima... Es lo más increíble que puede haber para estas fiestas, para este ministro, para el día y para el doctor. Fátima, esta línea de acá, que a las mujeres con el cansancio, tanto trabajo, se le cae el cachetón como un perro boxer, así, ¿qué hacemos con esta línea de acá? Yo, ya, yo necesitaba mi retochada, porque ya esto de aquí, como, yo tengo que hablar muchísimo, ¿verdad? Estoy chismosa. Entonces, obviamente, esta es la parte que se lo estáis más rápido a todas las mujeres, y el hilo lo levanta muy bonito, y como les digo, el resultado, se mira natural. A mí, si ves un poquito mi cara, no, está muy bien, ¿verdad? Está divina. Eso es lo que va a tener, un look natural, sin cirugía, para la persona que no es que necesita para meterse al quirófano. Bueno, esta es una opción excelente, porque puede venir entre asales, y el levantamiento es inmediato. Bueno, vamos rápidamente al paquete, si lo compras es el Celebrity Holiday Facelift, que incluye hilos tensores, levantamiento de párpado, mini hilos de colágeno para el cuello, Botox Filler y Facial Contour. Todo esto, fíjense bien, comadres, nos está dando, Fátima, un bono extra, aparte de los 500 dólares, de 100 dólares más, y una de las cremas, si llamas en este momento, el teléfono, mi querida Fátima, si lo dices, por favor. Claro que sí, chicos, el teléfono es 323-722-0022-323-888-8805, y recuerden, con la consulta que traen, con compra mínima, tienen el cuero, el suero es fantástico, tiene vitamina C, téptidos, ácido hialurónico, factores de crecimiento que están extraídos de la manzana, retinol, bueno, esto es increíble, chicas, este es el regalo, vénganse, le estamos preparados. Gracias, mi amor, gracias, Fátima, y recuerden que pueden negociar con Fátima, ya sea que les paguen la gasolina, el avión o el hotel. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que, suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, té, té, té. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.